En la sesión de hoy, seguiremos con el tema de la teoría y su vinculación con las comunicaciones. En la sesión de hoy, la ciencia seguirá siendo fundamental. Observemos con detenimiento la imagen, que tiene que ver con cómo y por qué es importante la ciencia o por qué es importante acercarnos a las teorías. ¿No? Porque finalmente la pregunta de fondo será, ¿cómo hacer lo teórico entendible para todos? ¿No? Como se plantea en la imagen leyendo alguna de las partes que está en texto, el pensamiento científico da prioridad a los hechos, incluso cuando estos no se ajustan a la realidad. Nos surge, nos dice que no seamos dogmáticos, que ábranse a nuevas ideas. Nos aconseja tener varias hipótesis para probar, ¿no es cierto? Ella, para explicar mejor los hechos, sin dejar de lado la rigurosidad. ¿No? Este pensamiento nos ha permitido encontrar grandes soluciones a la humanidad. En una era de cambios como la nuestra, entenderlos no solo es suficiente para los científicos, sino para todos. Ahí como comunicadores tenemos una tarea sustancial. La teoría no solo se establece en las humanidades, las ciencias sociales o las ciencias más puras como las ingenierías. La teoría está presente también en las comunicaciones y como ya habíamos visto en la sesión pasada, encontramos tres principales escuelas que son la norteamericana, la europea y la latinoamericana. Cada una con características puntuales, con autores que las representan y con elementos vinculados al contexto de sus continentes. Así como nos hemos acercado a las distintas escuelas que abordaremos en las siguientes sesiones, es importante pensar de qué fuentes teóricas beben las comunicaciones. Encontramos tres grandes perspectivas, la interpretativa, la funcionalista y la crítica. La perspectiva interpretativa tiene que ver con ciertos exponentes que vamos a ver en las sesiones de más adelante. La escuela de Palo Alto, el interaccionismo simbólico, el constructivismo, la etnometodología. En la escuela funcionalista está la escuela de Chicago, los medios de comunicación, los más media, que son las grandes medios masivos y las investigaciones sobre esto. Y en la perspectiva crítica está la escuela de Frankfurt, la escuela de los estudios culturales. Aquí, básicamente, en la interpretativa y en la funcionalista, encontramos lo que está ligado a la escuela norteamericana y en la perspectiva crítica, lo que está vinculado con la escuela europea. La comunicación de masas, entendida como una realidad en la sociedad moderna, ha sido, es y seguirá siendo uno de los principales intereses de las comunicaciones. Se ha abordado desde el funcionalismo que abre camino a la antropología científica en Estados Unidos y es uno de los elementos más estudiados dentro de la escuela norteamericana. La corriente funcionalista, de hecho, en la escuela más extendida, se ha naturalizado y se piensa muchas veces que el estudio o las teorías vinculadas con las comunicaciones de masas son aquellos elementos que es lo que más le interesa a las comunicaciones. Se estudia como un paradigma de las ciencias de la comunicación porque, de hecho, es la perspectiva que se identifica un poco mejor con la dinámica y los intereses del sistema audiovisual. Si te hablan de comunicaciones y te hablan de teoría, la gente piensa automáticamente, ah, el tema va por la comunicación de masas. También encontramos a la teoría funcionalista de la comunicación que nace a principios del siglo XX. Ya hemos visto en las sesiones anteriores el modelo de comunicación de Laswell, no es cierto, y se plantea, Lazar Fell, otro autor, plantea en un trabajo como todas las teorías de comunicación tratan sobre el poder y la influencia de los medios de comunicación sobre el público. Recuerden que tenemos como base el modelo de Aristóteles que tenía como elemento central la persuasión. El emisor termina siendo uno de los elementos centrales a estudiar dentro de las teorías. Así, el emisor vinculado o planteado como interés en efecto tiene que ver con una teoría que plantea que los medios de comunicación son entendidos como emisores de información y que tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor. Es decir, persuadieron los espectadores. Para conseguir esa persuasión se formulan las siguientes preguntas. ¿Quiénes son? ¿Qué se va a decir? ¿A quién nos dirigimos? ¿A través de qué medio? ¿Y con qué finalidad? Y los receptores tienen necesidades que los medios deben satisfacer. La función de la institución tiene tres niveles. Por un lado, estandarizar los fenómenos sociales. Lo segundo tiene que ver con esclarecer las condiciones de los modos de vida. Y el tercer elemento tiene que ver con analizar las funciones de las operaciones repetidas dentro de una sociedad. El día de hoy nos hemos acercado a las principales fuentes teóricas de donde beben las comunicaciones que les interesan, los medios masivos y demás. Si queremos llevar este contenido a la práctica, sería importante preguntarnos cómo somos los peruanos, qué medios preferimos. Veamos estos dos estudios. En primer lugar, encontraremos, digamos que según cifras del censo del 2017, que es el último que se hizo en nuestro país, hay más de 31 millones de peruanos, ¿no es cierto? La población está prioritariamente en Lima. Un tercio del país está en la ciudad de Lima. Y, por ejemplo, la región menos poblada es Madre de Dios. Acá podremos tener algunos elementos importantes. Y luego, será importante pensar qué usamos en el Perú, ¿no? Quienes usan un teléfono celular, el acceso a internet, el acceso a los medios y redes sociales, ¿no? ¿Cómo somos los peruanos? ¿Qué medios preferimos? ¿Y qué mensajes estableceremos como comunicadores? Luego de la sesión de hoy, podemos llegar a tres grandes conclusiones. La primera es que las diferentes miradas e investigaciones desde las comunicaciones se enfocan en diversos temas. Tenemos muchos enfoques, líneas de acción y de interés como comunicadores. Lo segundo es que la teoría funcionalista se centra en el poder y la influencia de los medios de comunicación en el público. Recordemos que el tema de la persuasión sigue presente. Con los cambios en el consumo, los medios, por ejemplo, el internet, serán importantes de repensar, de mirar, de observar. Gracias. 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 Gracias.